Soy muy contenta que por fin se haya llegado este día tan importante para mí. El hecho de recibir mi maestría es un sueño hecho realidad, que se lo dedico a mis padres por tanto sacrificio que han hecho por nosotros, por darnos lo mejor a mí y a mis hermanos. Mami y papi les dedico esta licenciatura de mi maestría y a mi esposo que amo tanto. Gracias por el apoyo económico y emocional que me has dado durante este año para terminar mi maestría. Estoy muy agradecida y muy bendecida con Dios por tantos logros. Muchísimas gracias a todos. Los quiero mucho.